O sea, ¿que eres el único tamborilero que hay aquí? El único que hay, sí señor. ¿En todo Aigal o en toda esta zona? No, no, bueno, en esta zona hay más tamborileros, claro, pero aquí en el pueblo, el señor que estaba aquí, también tocaba el tamboril, ya murió y después cogí los bártulos yo. Así que... ¿Y con qué edad los cogiste, los bártulos? Pues a los 33 años. Ah, pues yo soy tamborilero, soy tamborilero de casualidad. El tamborilero que había, ya era un mayor, porque se quiso hacerle un grupo de jota. Y entonces el hombre no estaba allá para tocar. Y entonces le dije yo a los compañeros, bueno, pues cómprame a mí el tamboril y la flauta y yo me meto al tamborilero. Bueno, pues aquello quedó así. Pero después, a los pocos días, se presentaron en casa con el flauta y el tamboril. No, no, si yo, yo no quería ser tamborilero, yo no, yo, eso fue de cachondeo, yo no. Y ya cogí yo el tamboril y la flauta y empecé para ir a tocarlo un poquitín yo solo, porque no tengo maestro, no he tenido nunca maestro. Yo lo que toco lo he aprendido yo solo. Y poco a poco ya fui tocando un poquito más y ya pues ya empecé a aprender mismas canciones y ya después ya empecé a salir fuera del pueblo. He tocado en muchos pueblos de Extremadura, o sea, de aquí de Cáceres, toda la zona de Herbá, por La Vera, por el Valle, por el Balmoral de la Mata y al final me tiré al palante y después así estamos. Llevo ya 39 años ya de tamboril. Ya salgo menos, ¿no? Porque ya he estado unos hartos de estar ya por ahí dando tumbos ya por los pueblos, ¿sabes? Sí, no, es que estos los hago también yo. Ah, que también los fabricas. Sí, yo fabrico también los tamboriles, sí. ¿Y quién te ha enseñado a fabricarlos, Loreto? Pues esto cogiendo uno y desarmándolo y después así he aprendido. ¿Esa piel de qué? Esta piel es de cabra. Y esta, pues esta hay que prepararla porque la piel viene con los pelos, ¿no? Hay que quitarle todos los pelos y prepararla para después montarla. Esto es una caja de contrachapado o tablet que se llama. Lleva por dentro unos aros, también unos arillos de estos donde va agrapado. Después la piel se mete en agua y se queda como en la tela. Sí. Se mete aquí y después con los aros estos se mete ahí y se aprieta con estos tensores. ¿Y el tamboril antiguamente que se tocaba por las calles del pueblo? Hombre, claro, había que tocar por las calles, pasacalles y por las calles del pueblo las canciones de rondas y en las bodas, en las despedidas de bodas también que iba yo a tocar. Y en fin, en las fiestas del pueblo, ¿no? ¿Nos quieres tocar algo ahora por las calles? Sí, hombre, eso te ha hecho. Voy a ponerme la... ¿La chambra? ¿Eso es una chambra? La chambra, la chambra. Ha, 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 ha. La chambra, la chambra. La chambra, la chambra. La chambra, la chambra, la chambra. ¡Suscríbete al canal!